¡Suscríbete al canal! Que nos hacen la gamba y que nos ayudan para transportar a todos los interantes del Rincón de Arte Porque ellos son los choferes que transportan personas con discapacidad Les mandamos un beso y un abrazo muy grande Bueno, nos encontramos el sábado que viene a las 11 de la mañana ¿Y por dónde? ¡Todo junto! ¡Chau a todos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!